Estamos presentes en el Hospital Pablo Acosta Ortiz, haciendo presencia y protestando por los pagos que nos deben de los uniformes. Necesitamos que por favor la ONAPRE tome las acciones necesarias para pagar este retroactivo. Necesitamos por favor también que tomen en cuenta a los jubilados, ya que el dinero ya lo necesita a sus jubilados para su tratamiento, para su pensión. Bueno, aquí estamos todos haciendo presencia, molestos con la ONAPRE. Necesitamos que nos envíen nuestro dinero ya.